Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia delante Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pise, dos pasos y ya te olvidé Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste, tres pasos creo mucho me parece Y cuando volverás, yo no volveré, yo soy tan lejos de ya Y cuando volverás, un día, ojo más Y cuando volverás, yo no volverás, que todo me mato Y cuando volverás, un día, ojo más Cuatro pasos, quiero acordarme, cuatro pasos, ya sé Tú me quisiste, yo te quise Cinco pasos, ya sin perderme, tanto me aleje Cinco pasos, y te perdoné Seis pasos, ya son casi siete, contar más no sé Ni el paso, si más me quedo de pie Y cuando volverás, yo no volveré Cuando volverás, yo soy tan lejos de ya Cuando volverás, un día, ojo más Y cuando volverás, yo no volveré Cuando volverás, un día, ojo más Cuando volverás, un día, ojo más Y cuando volverás, un día, ojo más